¡Suscríbete al canal! ¡Perdón, ven! ¡Que la humanidad te necesita! ¡Ven! ¡Ay, me parto! ¡Qué gracioso estás con ese disfraz! Te voy a disfrazar yo a ti de perro. A ver si te hace gracia. ¿Te apetece un poco de manzana? ¡Trae pa'cá! ¡Oye, que te ha engañado! ¡Es el corazón de la manzana! ¿Por qué me has engañado? ¡Si esto es lo mejor! ¡Está lleno de vitaminas! ¡Me encanta! ¡Porque está mordida! ¿Y a mí qué? ¡Esto está buenísimo! ¡El que se ría pierde! ¡Esto es! ¡Te reto a que no te rías! ¡Porque te reto a que no te pumbres! ¡Está claro que no es! ¡Socorro! ¡Esto no tiene frenos! ¡Ay! ¡Me he atropellado a mí misma! ¡Voy a buscar a un policía para denunciarme! ¡Nolo! ¿Has pescado algo? ¡En el momento no! ¡Pero yo creo que nos vamos a ir por allí! ¡Que seguramente habrá más peces! ¡Yo es que no lo parece! ¡Pero soy un lobo! ¡Ay! ¡Un tiburón! ¡Te ha visado a los brincadores! ¡No tanto! ¡Qué gracioso! ¡Me estoy contigo, papá! ¡Esto te lo recordaré cuando tengas 80 años! ¡Ahí sí que nos vamos a reír! ¡Jaja Show! Un nuevo programa el viernes a las 9 menos cuarto en Disney Channel